Y en el ámbito de la reactivación de la economía, más de 300 locales de fiesta en el Alto se aprestan a reiniciar actividades este sábado, claro, sin la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Será un desafío que muy pocos podrán cumplir, y las autoridades lo saben, por eso advierten con clausurar los locales de fiesta que permitan la venta y consumo de alcohol en fiestas como graduaciones, bautizos o matrimonios. El compromiso asumido por los dueños de los más de 300 locales de El Alto es impedir el consumo de bebidas alcohólicas. Además, tendrán que habilitar solo el 50% de su capacidad y cumplir con otros protocolos de bioseguridad. Se va a generar entre ambas partes, tanto en el dueño como también el que alquila estos servicios, un acta donde puedan indicar que no se va a generar el consumo de bebidas alcohólicas. Todavía estamos en un tema de posconfinamiento, hay pandemia, ¿no? Seguramente la población se preguntará, ¿pero por qué estamos habilitando sectores? También, como reitero, un tema de empleabilidad dentro de la misma con trabajos directos e indirectos, ¿no?